Vivo a las patas de un caballo Me les presento yo soy un pastor También soy yo aquí me rifado Soy de Pacada y pa' mí es un honor Escuela de mi padre, amor de mi madre Y mis hermanos mi apoyo son Mi esposa y mis hijas lo mejor que tengo Mi combustible y también bendición Soy Fernando Caramona, mi historia les cuento Mi apodesgar y pa' servir estoy Amigos Cleofas, Chicofletes Estamos pilas, lo saben muy bien Carnal Paldiani, Carnal Huicho Dieron consejos que agradeceré Solo por nueve años, mi primer carrera Dios los bendijo y todo empezó Desde ahí me buscaron por varios estados Mi Virgen gracias por ser lo que soy Esa cuadra chocones y cuadra camao Están conmigo siempre donde voy Lo que estoy Era mi sueño desde que era muy pequeño Y aquí estoy Junto a los míos cumpliendo todo mi anhelo Mi Virgencita le agradezco lo que tengo Hay varios ángeles cuidándome del cielo Soy Mr. Rojo Pelico y vos no los quiero Y aquí sigo mi gente trabajando Echándole ganas a todo lo que hacemos Pero siempre agradeciéndole a mis padres A toda mi familia por todo lo que tengo Sé perfectamente bien que sin ellos no fuera nada A mi Virgencita le agradezco que me cuide desde el cielo Y a aquellos ángeles caídos que me tienen cuidando Desde allá de arriba Jamás, jamás se les olvida Gracias a mi hermana Viviana Prima Zulema debo agradecer Que fueron mis segundas madres Les debo mucho y no lo olvidaré Mi primo Changa y primo monje Puro pa' adelante Mi carnal bulo y mi Justin también Sobrino güera no lo olvido Los quiero y estimo Son mi tesoro pa' mi lo mejor Por toda mi familia A Dios agradezco Así la historia que vivimos hoy Gracias doy a quien confía en mi Pa' cuidar sus caballos Y también A quien confía en mi Por dejarme montar en los Es el catorce mil y menos de la suerte Es una fecha que conmigo llevo siempre Yo soy el Gary de Patcana pa' mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!